En mis juegos, tendrás miedo de las sombras. Pólvora usada. El olor de la victoria. Este es vuestro campeón. Intentad acabar con él. O morir en el incepto. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo para morir. ¡Sobrevivir! ¡No es la cosa que vivimos! En primera sangre. ¡Suscríbete! 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 El ganador ha sobrevivido. ¡Viva! ¡Suscríbete! Sois los campeones ¡Suscríbete al canal!